Hasta el sector La Victoria nos trasladamos para conocer a Margarita Cedillo, quien habita con sus cinco hijos en condiciones de extrema pobreza e incluso de insalubridad, pues encontramos un improvisado baño. Margarita manifiesta que de vez en cuando hace arreglo de uñas para llevar el pan de cada día a sus hijos, pero que por lo insegura de su vivienda teme dejarlos solos. Nosotros vivimos los cinco niños y yo. Yo hacía a veces arreglar uñas, sí, porque estaba estudiando, pero me tuve que retirar. ¿Por qué se retiró? Porque a veces no tengo quien me cuide al niño más pequeño. ¿Y cuándo te cuide más pequeño? Tiene dos añitos. Yo de aquí no me puedo mover porque no puedo dejar mis cosas, que alguien se vaya a meter. Las niñas más que todo no las puedo dejar sola. ¿Por qué no te cuide más pequeño? Las dos niñas, sí. El niño estaba en el colegio, pero se le perdieron los zapatos y la mochila y dejó de ir un mes y ya no lo recibieron. Anteriormente, como ustedes saben, las visitas domiciliarias que nosotros realizamos en diferentes sectores, llevando raciones alimenticias, pues de esa manera nosotros podemos localizar este tipo de situaciones y emprender alguna acción. Como este que veo generoso, solidario, aportemos y ayudemos con un granito de arena a esta familia. Desde la Dirección de Desarrollo Social, con el respaldo del alcalde Jorge Domínguez, se viene interviniendo en varios casos y este no será la excepción. Por ello, la invitación a personas de buen corazón o empresas que se sumen a la donación de materiales que sirvan para levantar un hogar digno para Margarita y sus hijos. Próximamente vamos a realizar una maratón benéfica justamente para recaudar materiales, elementos con hierro, para poder nosotros realizar la gestión y poderle construir la casa no grande, tampoco pomposa, pero sí algo necesario. El grupo de fuerzas especiales, que ellos van a ser los que van a dar la mano de obra para la construcción. Bueno, yo me siento muy agradecida por que me ayuden con mi casa para mis hijos, más que todo para ellos, que están pequeños. Que me ayuden con lo que es hierro, cemento, algo que ellos me puedan ayudar para hacer mi casa para mí. Ya podría moverme con más tranquilidad porque podría dejar a mis hijos ya más seguros, mis cositas que tengo. No es grande esa, pero da igual. ¿Y por eso trabajar también para ver? Sí, para ver si trabajo en algo. Porque sí me han salido así, incluso en el empalme, pero por que no puedo dejar esto así, no me muevo. Sí, tengo a mi hijo y yo también, a ver si nos ayudan con un trabajo, para mi hijo y para mí. ¿Cuántos años tiene suyo? Mi hijo ya tiene 18 años. Bueno, yo estudié belleza, pero sí, o sea, no puede ser solamente en belleza, en cualquier otro trabajo. ¿Y algún número? 09-67-08-91-50. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!